Entre los trabajadores afiliados a UECARA y a la UOCRA, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando? Estamos hablando en realidad que el 1 de julio quedaría un número de no menos de 800 compañeros en calidad de su ocupación. Son 650 de UOCRA y 143, 145 de UECARA. Y estos 800 se suman a una cantidad de despidos que ya hubo durante 2016, ¿cierto? Sí, en abril de 2016, por una decisión política también se dieron de baja un número de 2.400 trabajadores. 1.780 eran de UOCRA, un número importante de UECARA, y después se completaba el número con los transportistas, gastronomía, maestranza y seguridad que también fueron afectados a esos despidos, que el impacto fue fuertísimo. El impacto es un desastre en Zárate, Lima, alrededor, porque hoy estamos hablando de que en primera instancia, en abril, había compañeros que eran por año y que algunos volvieron a su lugar de origen. También, si bien quedó un remanente importante de compañeros en calidad de su ocupado, que hasta acá no se ha recuperado, pero bien, como decís vos, está la central nuclear Atucha 1, Atucha 2, que ya está en marcha y hoy se encuentra en reparación, y el proyecto CAREN, que también es un proyecto importante, que ocupa un número importante de trabajadores, que también el día viernes, a través de una reunión con los directivos de CONEA, los comitentes de la obra, recibimos la noticia de que no se extendían los contratos. Hay empresas que ya han ganado solicitación, como Techin y Tecna, pero todavía no han hecho a pie la obra y eso va a ser que va a haber un impas dentro de la recuperación, y hasta acá tampoco hemos logrado hablar claramente con las empresas para saber si vamos a recuperar los 450 puestos de trabajo que se pierden en el proyecto CAREN o un parcial de esa tutoría de compañeros. Nosotros avanzamos en las reuniones para que se destraben más que nada lo que nosotros necesitamos que se realice y que les llegue a la gente el tema de las obras. Si no se realizan las obras, nuestros compañeros, si bien van a quedar, pero ya venimos en caída libre con la cantidad de despidos. Le agradecimos hoy al Ministro. La preocupación de él es decir que, bueno, que si bien está el proyecto, pero hoy no tienen el dinero para financiar la obra, el proyecto. No queremos que no vean como un número, no creo que vean como un número los trabajadores. Yo ayer hablaba y a la semana hablaba y los trataba de insensibles porque el tiempo que ellos se toman o que ellos creen que van a retomar con las obras es muchísimo para esos compañeros que son todos jefes de familia, que son todos ciudadanos de Zárate, de Lima, alrededores, que nosotros ya lo vivimos como trabajadores en los 90 cuando se paralizó la obra. En ese entonces yo era uno de esos trabajadores que quedábamos en la calle y el impacto que sufrió Zárate, Lima y alrededores fue catastrófico. Y esto no está lejos de que vuelva a pasar lo mismo.